Música Nos quedamos hasta las 9 de la mañana y en este momento ingresamos ya a nuestro tema del día para hablar de los diferentes cabildos que se están suscitando en nuestro país estando a tan solo días de lo que van a ser las elecciones generales ¿Qué opina la Defensoría del Pueblo respecto a esto? ¿Qué posición están tomando ellos? Le vamos a dar la bienvenida para eso a Edwin Martínez, el exdelegado de la Defensoría del Pueblo de Chuquisaca Bienvenido Tefi, buen día, un saludo cordial para toda la audiencia de la Red 1 Bueno, la Defensoría del Pueblo ha mostrado su preocupación a través de un pronunciamiento que lo ha hecho nuestra hermana defensora, Nadia Cruz Tarifa por los diferentes acontecimientos de generación de violencia, de actitudes de racismo, de discriminación haciendo un llamado a la tolerancia, a la convivencia pacífica a ejercer este espacio democrático con la mayor responsabilidad a evitar cualquier llamado que genere estos niveles de violencia y que la población pues también las censura, las condena y que no es la manera de poder ejercitar la vida democrática Ahora, ¿se puede hablar de que ha habido violencia quizá de ambos bandos, no? Unos en defensa del 21-F y de la democracia, como le llaman y también de parte del oficialismo Las Bartolinas cuando salían a decir que van a defender el gobierno de Evo con las armas El llamado de la Defensoría es precisamente a toda la población a los dirigentes, a los representantes de organizaciones políticas de organizaciones ciudadanas, de movimientos cívicos a que pueda primar la tolerancia y evitar todo escenario de violencia física, psicológica y poder, reitero, ejercer esta alta responsabilidad que tenemos todos los bolivianos en nuestro país y quienes también están fuera de nuestro país a ejercer su derecho ciudadano, de ejercer el voto de elegir a su candidato de su preferencia con la mayor responsabilidad Esperemos también desde el próximo 20 de octubre, el día de las elecciones que se pueda desarrollar con la mayor normalidad y convocamos también a todas las instancias del Estado a poder cumplir con su labor constitucional como lo señala nuestra Constitución Estamos pasando definitivamente por un momento complicado en nuestro país hablamos también de un sector médico que está días ya en paro el departamento de Potosí también que en defensa del litio está también en un paro indefinido general el día de ayer se ha realizado un cierre de campaña en la ciudad de Santa Cruz donde también se han suscitado conflictos al respecto, ¿qué podrían opinar los defensores del futuro? Bueno, el tema del salud que es altamente preocupante hay una ya, una sentencia constitucional que garantiza el derecho a la protesta pero también señala claramente que los médicos y el sector movilizado tienen que garantizar los servicios en todos los niveles es decir, que no solamente se reduzca al tema de emergencias si quieren hacer el paro los médicos lo pueden hacer pero garantizando por turnos la prestación en todos los servicios que tiene un centro de salud y nosotros esperamos de que en las siguientes horas se pueda solucionar demandamos los mayores esfuerzos al Ministerio de Salud y también a la dirigencia del sector médico a que encuentre la solución para garantizar el derecho que tiene la población hay gente que tiene cirugías programadas y que estas no se están realizando estas cirugías se necesita consulta externa tampoco se están realizando hay personas que tienen programadas las citas con los especialistas y que lamentablemente esto no se está llevando adelante ¿Ustedes llaman entonces a la población y a las autoridades a que se puedan realizar estas elecciones de manera pacífica? esto miras a lo que previendo los conflictos que ya se han suscitado nosotros precisamente hemos salido a la calle para hablar con la población de este tema y les hemos hecho la siguiente pregunta ¿las elecciones generales serán pacíficas? no ese día de las elecciones yo creo que sí pero después pasando una semana no creo va a haber muchas cosas como por ejemplo va a haber paros yo creo y más que todo enfrentamientos pero quisiera que todo eso que se evite pero no creo posiblemente haya violencia ¿no? como se ve el tinte político es un tanto complicado en esta situación donde se tiene que ver el tema democrático y prácticamente hay demasiado conflicto actualmente por ejemplo estaba revisando un poco las redes sociales en donde puedo observar que hay que se están realizando cabildos en diferentes departamentos entonces a mi punto de vista va a haber un poco de bueno en todo caso va a haber conflicto a nivel nacional no creo que haya los parámetros siendo que estamos en una situación de elección democrática considero que no tal vez en el transcurso de la noche alguna otra cosa hayan habido gestiones con mayor presión con mayor convulsión donde se han llevado las elecciones considero que no se va no va a existir este parámetro de enfrentamientos confrontación y todo lo demás pues digamos que no independientemente considero que también la policía y todo lo demás están al resguardo de esto no creo espero que no haya nada si claro yo creo que si la gente tendría que respetar eso no tal vez podría haber como hay siempre conflictos que están habiendo en las últimas semanas que ha habido problemas entre lo que es los partidos todo eso no también creo que lo que es cada ciudad están haciendo sus cabildos todas las cosas ojalá ojalá sería así pero yo pienso que no debía haber selecciones por los candidatos pues truchos por Evo Morales y el vice parece que va a haber conflictos a mi modo de ver porque como ha habido ya en Potosí ojalá no sea así pero ojalá se llevara en paz como se dice Ahí estábamos escuchando la opinión de la población unos consideran que si se van a presentar conflictos otros piensan que no Bueno tenemos la esperanza de que no ocurra eso al menos en nuestro departamento que no ha presentado esos niveles de generación de violencia como ha ocurrido en otros departamentos reitero tenemos esta confianza hacemos también este llamado que el día de las elecciones se pueda coadyuvar y colaborar con la población que tiene protección reforzada como son las personas con discapacidad las personas que están mujeres en estado de gestación personas adultas mayores que necesitan asistencia en su voto puedan coadyuvar y tenemos este llamado de la Defensoría del Pueblo a evitar todo escenario de violencia a generar este espacio de la convivencia pacífica y que sea pues la fiesta democrática la que se dé este próximo 20 de octubre y evitemos cualquier llamado de convocatorias que vayan a la provocación a la violencia tenemos escenarios y experiencias muy tristes en el país que nadie quiere que se vuelvan a repetir a tomar en cuenta todas estas recomendaciones yo le agradezco mucho por haber estado esta mañana con nosotros y haber hablado de este tema muchas gracias muy buenos días hasta una próxima oportunidad de esta manera cerramos nuestro tema del día de esta manera ¡Gracias!